Desincentiva el Instituto Nacional de Migración la llegada de Beliceños a Chetumal a realizar compras y dejar derrama económica, esto al únicamente entregar 20 autorizaciones para visitantes regionales que tienen vigencia para quedarse en el sureste mexicano hasta por siete días. La regidora por el Ayuntamiento de Tompe Blanco, Cintia Millán Estrella, consideró que el Instituto Nacional de Migración debería por lo menos otorgar 50 de estas tarjetas de visitantes regionales para hacer más fluida la llegada de los hermanos beliceños. Los actos de molestia que han habido en la aduana México-Belice, derivado de evidentemente unas revisiones excesivas y de solicitudes de pedimentos adicionales y bueno también el número reducido de tarjetas de visitantes regionales. Nos sumamos a este llamado, de hecho realizaremos una solicitud para que el Ayuntamiento se pronuncie en ese sentido, en el sentido de solicitar también a las autoridades en la materia, que son prácticamente el director, la dirección de aduanas y bueno finalmente también al director del Instituto de Migración, el enlace que se encuentra acá, para que puedan aumentar el número de tarjetas de visitantes regionales que se expiden de manera diaria, que son alrededor de 20. De hecho, la funcionaria municipal reveló que en el tema de los abusos en las aduanas de esta parte de Quintana Roo, se ha hecho del conocimiento de los concejales que el administrador de esta aduana ya fue removido del cargo y están a la espera de ver quién llega para entablar pláticas con él y no sucedan molestias a los visitantes por realizar cobros excesivos e indebidos. Recientemente se cobraron pedidos de exportación a las compras realizadas en Chetumal que no rebasan ni los mil pesos, lo que es una arbitrariedad para los beliseños y también el abuso en las aduanas y sus administradores. Para Notivision, Juan Pablo Hernández